5 cosas que las mujeres encuentran atractivas en los hombres Un poco de chisme para los hombres, hay algunas pequeñas cosas que las mujeres encuentran atractivas en ti y por alguna razón muchos hombres no entienden por qué. La atracción romántica es algo complicado que los científicos aún no entienden por completo. Sin embargo, a través de la investigación y la experimentación, se les han ocurrido muchas ideas sobre lo que atrae a una persona hacia otra. A menudo, las cosas en las que los hombres se enfocan pueden no ser suficientes para muchas mujeres. A continuación, se presentan algunas cosas que las mujeres encuentran atractivas en los hombres. Hombres mayores Un estudio de 2010 de 3.770 adultos heterosexuales sugirió que las mujeres a menudo prefieren a los hombres mayores. A medida que las mujeres se volvieron más independientes financieramente, dijeron que les gustaban aún más los hombres mayores. Además, tienden a tener más recursos, lo que les permite establecerse tanto profesional como financieramente, además de menos drama. Barbas Algunas mujeres todavía lo aman bien afeitado. Sin embargo, la mayoría de las mujeres aman las barbas. Algo para sostener y tocar mientras está recostado sobre su pecho. Según Bernabé J. Dixon y Robert Brooks, el vello facial se correlaciona no solo con la madurez y la masculinidad, sino también con el dominio y la agresión. Amabilidad y desinterés Si está buscando una relación a largo plazo, la investigación ha demostrado, como era de esperar, que las mujeres se sienten más atraídas por un hombre que es generoso y desinteresado que por alguien que es vanidoso. La idea de que alguien en algún lugar hará todo lo posible y lo respaldará en cualquier momento mantiene a las mujeres en una relación. Las mujeres se encuentran muy atractivos a los hombres que hacen todo lo posible y son genuinamente amables. Una buena primera impresión es vital. Sé consciente y piensa antes de hablar. Una vez que sale de su boca un comentario a medias, sale y se puede causar un daño irreversible. En un escenario basado en fechas, los experimentos han demostrado que las mujeres son más atractivas para los hombres que no juzgan. Son observadores y respetuosos. Cuando hace comentarios críticos o comentarios rencorosos en la primera cita, bueno, la posibilidad de que incluso contesten su llamada después es muy escasa. La risa. En la mayoría de los casos, las mujeres se sienten más atraídas por los hombres que pueden hacerlas reír. Los hombres divertidos son más sexys que los que son sosos. Visto como un signo de inteligencia, un buen sentido del humor es fundamental para que una mujer se interese en ti. No seas demasiado serio. Hazla reír y verás cuán atraída se sentiría por ti. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y darle like, compartir con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima.